Los síntomas que yo tenía cuando empecé a notar que algo me pasaba en la vista, pues empecé a notar, además fue muy curioso porque yo estaba, cuando me despertaba, tenía un armario que tenía dos tiradores que eran dos bolitas y entonces un día empecé a verlas primero un poco borrosas y luego las empecé a ver doble. Entonces, bueno, me alarmé porque es verdad que llevaba como dos o tres meses diagnosticada de la tiroides, del hipertiroidismo, pero ahí ya me di cuenta que se podría estar complicando con la vista. Fue complejo primero el diagnóstico de la enfermedad de tiroides, fue complejo, porque yo estaba muy cansada, hacía muchas deposiciones, tenía muchas pulsaciones, pero la médica de familia no supo verlo. Y entonces eso hizo que cuando ya estaba la enfermedad súper descontrolada fue cuando se diagnosticó, que era cuando tenía 150 pulsaciones en reposo, cuando ya estaba casi sin tono muscular. Y entonces ahí primero me diagnosticaron la enfermedad y luego vimos que era autoinmune. Cuando empecé con los síntomas de la visión doble ya tuve claro que estaba vinculado ahí. Esta enfermedad se tiene que entender como que tiene dos partes, que son clarísimamente, que no tienen nada que ver una con la otra. La primera parte es cuando tú estás en la fase inflamatoria, entonces todo lo que intentamos hacer es parar esa inflamación. Esa inflamación se tiene que parar, pues al principio de todo son con corticoides intravenosos que me los ponían una vez a la semana para ver si se podía parar. Bueno, eso en mi caso no funcionó o no funcionó tan bien como debía y entonces luego pasamos a radioterapia. En mi caso, encima además con la radioterapia tuve una reacción y tuvimos que parar la radioterapia. Y luego terminamos con un fármaco, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero que es un fármaco que me pusieron, que lo que hacía era, bueno, me dejaba el sistema, me dejaba sin, me deprimía mi sistema autoinmune. Para, claro, porque como yo lo que tengo son anticuerpos, que esos anticuerpos atacan a la proteína que tiene la tiroides, cuando hay tantos anticuerpos se confunden y empiezan a atacar a todo el aparato visual porque tienen una proteína muy parecida, pues entonces si tú tienes desbocados los anticuerpos, pues la enfermedad va a seguir. Y una vez que empieza es muy difícil pararla. Entonces esa sería la primera parte y la segunda parte es qué hacemos con todo lo que te ha pasado cuando has tenido esta enfermedad. Es decir, en mi caso, pues este ojo se me desvió muchísimo y tenía visión doble permanente, tenía unos dolores de cabeza terribles. Bueno, era como todo arreglar todo eso que había pasado. Que los ojos se me hubiesen salido para afuera, que hubiese crecido toda la parte de los párpados porque se llenan de una grasa, que también lo que hace es que, bueno, tu cuerpo está luchando contra tu propio cuerpo. Y entonces esa sería la segunda parte. Y en la segunda parte, pues al final no sé por cuántas operaciones he pasado. La primera fue dejar de tener visión doble y luego las tres siguientes han sido para reconstruir el ojo y que se parezca a cómo era antes. He tenido que cambiar cosas de mi estilo de vida. Al ser una enfermedad que se desarrolla en tanto tiempo, te da mucho tiempo a pensar. Pensar si lo que haces funciona, si tu vida es saludable o no. Y para mí ha sido muy importante también tener esta visión más holística de todo, de qué es lo que pasa en tu vida. Pues si estás con mucho estrés, pues eso seguramente haga que te alimentes peor. Y si te alimentas peor, pues tiras de productos procesados, que es verdad que son como un analgésico para tu vida. Entonces, pues si te comes un donut, pues seguramente te sientes muy bien, pero te estás machacando por otro lado. Entonces, sí que he tenido que cambiar. Bueno, en mi caso yo cambié radicalmente de vida. A una persona que le acaban de diagnosticar la orbitopatía tiroidea, le diría que paciencia, que confíe, que tenga en cuenta estas dos partes de la enfermedad, que tenga en cuenta que la parte más dura es la inflamatoria, porque además es donde tienes los cambios físicos más fuertes. Que por mucho que tú pienses que luego en la fase de reparación van a poder hacer muchas operaciones y que es verdad que las hacen y que es verdad que se avanza mucho, tienes que irte preparando para que no va a ser igual que antes. Y no pasa nada. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. 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 Gracias.